Vamos a borrar cassette, dice Fuera de esa noche, porque ya borró cassette, dice que no me conoce Y quiero volverla a ver, y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Y que ella con cualquiera no se besa, y quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza, y que ella con cualquiera no se besa Y quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Te dije mami, tómate un trago, y cuando estés borracha pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro, tómate tanto que vas a olvidar Y tranquila mami, no pasa nada, enloqueciste pero maná Pedí hace gritos que te besara en la escalera y en el sofá Tranquila mami, no pasa nada, conozco ya tu debilidad Bájalo solo un par de copas pa' conocerte Y tú mami, como dices que no te acuerdas, y como mi cuerpo te calienta Y ven dímelo a la cara y no mientas, dejemos de jugar Oye, cántalo Ayer me besaste y no podías parar, y me bailaste hasta el amanecer Y cuando desperté yo te quise llamar, y ahora me dice que borró casé Y que no se acuerda de esa noche, y porque ya borró casé Dice que no me conoce, y que no volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Y que ella con cualquiera no se besa Y quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Y que ella con cualquiera no se besa Y quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Te estoy buscando para ver si nos repetimos esa noche que bien lo hicimos Si entra y trago nos desvestimos las botas de que nos tomamos a la locura que nos llevaron Y fue mucho lo que vacilamos, imposible no recordarlo Y tú mami como dices que no te acuerdas Y como mi cuerpo te calienta Y ven dímelo a la cara y no mientas Y tú mami como dices que no te acuerdas Y como mi cuerpo te calienta Y ven dímelo a la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas Y como mi cuerpo te calienta Y ven dímelo a la cara y no mientas Dejemos de jugar Gracias